y amigos y amigas muy buenas tardes aquí estamos eduas ramírez en las cámaras ofi núñez un servidor buscando las informaciones para compartirla con todos ustedes por este canal notas de esa forma con youtube para que usted se entere de las cosas positivas que se hacen en la sierra pero las negativas también así que pues no somos un programa como quizás alguien le quisiera llamar que solamente estamos en la parte negativa no también decimos lo positivo por ejemplo esta parte de estos arroyos hay uno de ellos que le llaman arroyo blanco el otro nace de un aljibe por ahí tiene lo que podríamos llamarle un verdadero foco de contaminación y no se lo vamos a presentar aquí pero todos ustedes lo saben lo que viven en estos alrededores y lo que nos conocen haciendo estas informaciones por aquí animales como ratones gatos perros muertos que contraen consigo mismos mal olor y provoca enfermedades para los que pues están cerca del mismo pues esto es bastante pero bastante difícil recibir en un lugar como este en donde pues por culpa de las autoridades porque a las autoridades es que tenemos que culpar estos arroyos no nacen naturalmente son más o menos cloacas que pasan por el centro de esta parte norte de san jose de las matas por aquí pues en este sector estamos en los puentecitos el ensanche de las palmas la prolongación independencia y otros lugares que están por esta parte a mi derecha y los borradores se han cansado nosotros hemos hecho muchos reportajes denunciando esta mal y obra en donde pues ya definitivamente las autoridades tienen que entender que los que vienen por aquí no son animales son seres humanos que necesitan una buena mano amiga para que pues este problema se resuelva residir aquí es muy difícil si usted no quiere creerlo dice una vueltecita por el ensanche de la palma por los puentecitos transiste por donde se encuentran estos dos arroyos para que usted mismo pernote el mar olor que sale de aquí de hecho nosotros debiéramos estar cubierto con mascarillas y otras cosas porque la verdad es que de aquí sale un olor insoportable díganos señor por aquí tiran todas clases de animales que se mueren perro de pedicio de 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 pollo cuando lo matan por ella te sabe todo por aquí lo tiran su nombre es y con estos arroyos y los mosquitos y todo si la autoridad de no sé con duelen de nosotros no sé dónde vamos a parar porque entonces nosotros nos enfermamos de una gripe y se la tramitamos a otros que no están en el arroyo muy bien esto no es rafael tabare buenas tardes damos la gracia a nuestro amigo ofi núñez que se preocupa por este barrio del barrio del sectorio estamos huérfanos estamos damos pena con los miscrobios abandono que nos meta la mano esperamos que gobiernos pongan las pilas muchas gracias el mal olor de la caña que damos pena no trae como consecuencia enfermedades entre otras cosas y si los mosquitos a los niños no hacen daño y todos los ratones buenas tardes mi nombre es lunes hernández esos dos arroyos debieran darle mantenimiento porque es un bajo que nadie lo soporta aquí ya tú sabes todo el mundo está caído enfermo por esto una gripe que no se lo sabe ofi históricamente san jose de las matas es el problema de esas dos cañadas lamentablemente para los gobiernos eso nunca va a ser una solución siempre prometen pero no vamos a culminar con este reporte y vamos a esperar que esta vez las autoridades nos puedan escuchar salud pública ayuntamiento el gobierno actual todo el que se quiere integrar en esta campaña que de hecho lo es porque esta persona tiene mucho tiempo no sólo esta gestión sino más bien los otros gobiernos pasados pero estamos en el gobierno de turno y el gobierno de turno debe de entender edo ramírez y ofi núñez suscríbase en notas de esa copa por youtube buenas tardes y y